Terror en la música, Moni Vidente augura la muerte de dos famosos cantantes por medio de un video, la divina Moni Vidente, dio sus nuevas predicciones del espectáculo entre las que destaca, el fallecimiento de dos famosos cantantes, los cuales perderían la vida en los próximos meses. Este martes, la astróloga Moni Vidente, dio sus nuevas predicciones en YouTube y sorprendió al augurar que dos terribles muertes empañarán al mundo de la música. La divina detalló que uno de ellas ocurriría en un cantante sinaloense de música grupera y el cual tendría un nombre que comienza con la A o con la J y. Sería asesinado en un sanguinario ataque armado. Según sus propias palabras, el otro infortunado intérprete tendría arriba de 75 años y sería un ícono de la canción en México. Este perdería la vida a causa de complicaciones relacionadas al COVID-19 aunque Moni Vidente no reveló los nombres de las posibles víctimas, aseguró que estas tragedias se darían en los próximos meses, por lo que llamó a su audiencia a mantenerse sanos para evitar el coronavirus. Horóscopos 2 de septiembre, Moni Vidente predice tu futuro hoy miércoles Horóscopos 2 de septiembre 2020, se muestra un día muy interesante para ti, no te pierdas las predicciones de la pitoniza. Moni Vidente Entérate este miércoles 2 de septiembre lo que te deparan los astros del cosmos en el amor, trabajo y en temas de dinero. Este día se presenta un poco difícil en bastantes casos, por lo que es importante leer detenidamente lo que te espera. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodíaco. Esta es la predicción de los horóscopos por signo del zodíaco para el miércoles 2 de septiembre del 2020. ¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy miércoles 2 de septiembre del 2020. En este miércoles, entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del zodíaco. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos. Horóscopos 2 de septiembre Aries deberá dar un paso más en lo que se refiere a su proyecto profesional, así que Aries tendrá que iniciar el mes de septiembre sin miedos y siguiendo su intuición para avanzar con decisión hacia sus metas, que marcará la vida laboral de Aries para el resto del año. Horóscopos 2 de septiembre Tauro La autoexigencia de Tauro le hará sufrir tensiones en el trabajo, pero deberá controlarse porque hoy gracias a una llamada recibirá la información oportuna que ayudará a Tauro solucionar ciertos errores. Horóscopos 2 de septiembre Géminis Los conocimientos y experiencias que Géminis ha acumulado serán su mayor tesoro en esta nueva etapa profesional. Horóscopos 2 de septiembre Cáncer se avecinan muchas oportunidades laborales para cáncer, lo que será bastante positivo a nivel económico y con grandes posibilidades de ampliar sus horizontes de trabajo. Horóscopos 2 de septiembre Leo le deberá estar atento con las actitudes de algunos compañeros del trabajo que dejarán los problemas para que Leo lo solucione. Horóscopos 2 de septiembre Horóscopos 2 de septiembre Virgo llegan muchas oportunidades profesionales, por ello los primeros días Virgo deberá concretar proyectos, firmas o dinero sin dejar escapar ningún detalle de acuerdo con lo establecido verbalmente. Así Virgo evitará tener que reclamar. Horóscopos 2 de septiembre Libra hoy podría no ser el mejor día de la semana para Virgo a nivel laboral, ya que recibirá una llamada con respecto a un proyecto que inquietará. A Libra, a pesar de no ser nada grave deberá actuar de manera rápida para que siga fluyendo como hasta ahora. Horóscopos 2 de septiembre Scorpio aunque haya tenido ganancias durante el verano será importante que Scorpio invierta el dinero en formación para adquirir nuevas experiencias y conocimientos profesionales, pero sin descuidar su trabajo en el cual Scorpio deberá esforzarse más, sobre todo en ese proyecto que necesita más creatividad. Horóscopos 2 de septiembre Sagitario La indecisión podría bloquear hoy a Sagitario, lo que sería un problema sobre todo para resolver y tomar decisiones importantes en el trabajo. Lo ideal será que Sagitario actúe sin perder de vista sus objetivos para abrirse hacia grandes oportunidades profesionales. Solo deberá confiar. Horóscopos 2 de septiembre Capricornio con la conjunción de los astros a favor de Capricornio, vivirá muchos cambios a nivel personal y profesional, dará un giro tan importante que lo notará bastante. Esto significa que Capricornio avanzará en buena dirección hacia el éxito que, aunque no vendrá solo, tendrá que trabajarlo con perseverancia. Capricornio Acuario Acuario habrá cosas que no saldrán como Acuario las tenía previstas en el trabajo, pero no por ello deberá descargar su ira con los compañeros. Capricornio Pisces es el momento de que Pisces planifique un viaje que sin duda le beneficiará a nivel personal y profesional, ya que descubrirá nuevos mundos que le harán cambiar a Pisces a una actitud más positiva, en la que aprenderá y se abrirá caminos con grandes oportunidades. Capricornio Capricornio Joy Amén. 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 Amén.